¿Qué es la violencia? Un gobierno que quiera solucionar los problemas con la violencia solo va a generar caos, desorden, pero nunca estabilidad. De hecho, ahí está la diferencia entre poder y autoridad. El que solo utiliza el poder es aquel que utiliza la fuerza de una manera despótica. Pero aquel que realmente es un buen gobernante utiliza la autoridad. Es decir, a partir de las buenas obras, a partir de la honestidad y de la transparencia. La violencia solo genera caos y solo hará que aquellos a los que gobiernan se levanten. Haya más odio y más desorden. Decía Mahatma Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Un país solo se construye a partir del diálogo, a partir de la inclusión de todos los sectores. Lo mismo puede suceder en la familia. Cuando un padre de familia recurre a la violencia, está perdiendo autoridad. Puede que esté ganando poder. Pero recordemos, el poder solo genera miedo. Y cuando pasa el efecto de ese miedo, se acaba todo. Mientras que cuando una familia está fundamentada sobre el respeto, esa familia es estable. La violencia es el último recurso del incompetente. Un padre de familia que recurre a la violencia, está dando el mensaje a sus hijos o a su esposa de que ha perdido el control. Y si ese es el mensaje que se da, entonces realmente no está construyendo unidad, está construyendo división, está construyendo caos. ¿Quieres que te tengan miedo? Recurre a la violencia. Pero si realmente quieres gobernar, si realmente quieres que esto perdure, haz las cosas generando respeto. Y eso solo se logra con la verdadera autoridad. Jesús nos recuerda eso en el Evangelio de hoy, Mateo 5, del 38 al 42. Yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Jesús nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. No como super lobos en medio de lobos. Porque para acabar con la violencia no hay que ser otro lobo. Hay que ser una oveja que sabe dialogar. Una oveja que sabe buscar soluciones. Un cristiano jamás, jamás debe recurrir a la violencia. Eso no es cristiano. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.